Bueno, muchas gracias. Es una presentación muy generosa. Yo siempre me echo a temblar cuando escucho presentaciones tan generosas, porque me parece que va mucho más allá de lo que realmente soy y puede crear enormes expectativas y seguramente además no me las merezco. Pero en cualquiera de los casos sí que lo agradezco mucho. Es para mí un placer y un privilegio el poder estar esta mañana con ustedes compartiendo la palabra de Dios y compartiendo también el poder acercarles al mundo en el que vivimos en estos momentos. En los próximos minutos, aunque sea abuelo de pájaro, porque va a ser abuelo de pájaro, me van a permitir que dé algunas pinceladas sobre el mundo en el que estamos viviendo ahora, un mundo que no se parece necesariamente mucho a lo que podrían ustedes pensar simplemente viendo la televisión o escuchando la radio o leyendo los diarios. Un mundo que cambia, un mundo que va en una dirección menos caótica de lo que parece, porque es una dirección tremendamente planificada y bien orquestada. Y un mundo en el que necesariamente aquellos que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador tenemos que saber cómo responder precisamente en la dirección en la que está discurriendo en estos momentos. Les adelanto que nuestro mundo es un mundo muy distinto al mundo en el que muchos de nosotros nacimos. Y la gente que tenemos más de 50 años yo diría que es un mundo inmensamente diferente. Los que nacimos, como es mi caso, en la segunda mitad del siglo XX, crecimos durante décadas en un mundo caracterizado por la Guerra Fría. Había un bloque socialista que lideraba la Unión Soviética, había un bloque capitalista que lideraba los Estados Unidos. Cada uno en su bloque pensaba que su bloque era el bueno y el otro era el malo. Y había una serie de países que no pertenecían a ninguno de los bloques, pero por los que las grandes potencias que lideraban cada uno de los bloques intentaban atraer en su dirección. Ese mundo es un mundo que desapareció ya a inicios de la última década del siglo XX. No es el mundo en el que nosotros vivimos ahora, aunque algunos se empeñen en pensar que todavía vivimos en el mundo de la Guerra Fría. Nosotros vivimos en un mundo donde los planes de dominio final son infinitamente más ambiciosos, más planificados, más poderosos de lo que pudimos llegar a pensar en algún momento. Y, por cierto, si alguien piensa que les voy a hablar de teorías de la conspiración, quisiera decir que aquellos que impulsan la agenda globalista de dominio mundial no ocultan que puedan comprar por Internet unos zapatos que se han fabricado en México o una salsa de soja que se fabrica en Japón. O que hace que una persona que vive en España pueda comprar películas que se fabrican en este país. Eso es algo muy bueno. Incluso es tan bueno que cuando de pronto se produce la parálisis casi total de algunos países durante la epidemia de coronavirus, algunos podíamos entrar en distintos países a través de Internet. La agenda globalista es algo distinto. Es una agenda que pretende conquistar totalmente este mundo, someterlo a una visión ideológica y espiritual concreta y que, por supuesto, se desarrolla con una virulencia, una agresividad y un encarnizamiento inauditos. Y para aquellos que piensen que esto es simplemente teoría de la conspiración, quisiera citarles una afirmación que hace David Rockefeller precisamente en sus memorias en la página 405. Cito. Algunos creen incluso que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos y caracterizan a mi familia y a mí como internacionalistas que conspiran con otros alrededor del mundo para construir una estructura global, política y económica más integrada. Un mundo, si quieren ustedes. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. La afirmación de David Rockefeller es bastante clara. Hay gente que nos acusa, mi familia y a mí, a los Rockefeller, de formar parte de una cábala secreta cuya finalidad es cambiar la estructura del mundo y llegar a un solo mundo controlado por esa cábala secreta a la que pertenecemos. Y, por supuesto, dentro de esa cábala secreta, los intereses de nuestro país de origen, en el caso de ellos los Estados Unidos, no nos importan. Incluso actuamos en contra de esos intereses nacionales. Bueno, pues si esa es la acusación, yo me declaro culpable y además afirmo que me siento muy orgulloso de ello. Y esto lo escribe David Rockefeller en sus memorias justo antes del capítulo más interesante de sus memorias, un libro de casi 900 páginas, capítulo donde narra su papel en la creación de entidades globalistas y supranacionales como el Club Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores o la Trilateral, donde cuenta cosas muy interesantes, seguramente hasta donde puede contar. Existe un plan para un solo mundo, existe un plan para una nueva estructura que abarque a todo el mundo, política y económicamente, y ese plan está bajo una cábala secreta, la expresión no es mía, es de David Rockefeller, para llevar a cabo esos planes incluso en contra de los intereses nacionales de aquellas naciones a las que pertenecen los miembros de la cábala secreta, en el caso de Rockefeller, los Estados Unidos de América. Esa cábala secreta que pretende crear un nuevo mundo tiene fundamentalmente tres obstáculos, y esto es enormemente importante, porque es a lo que me voy a dedicar en la primera parte de la exposición. Y son tres obstáculos que tiene que vencer, porque de lo contrario es absolutamente imposible imponer un nuevo orden mundial, un nuevo mundo, un gobierno que abarque todo el planeta. Esos tres obstáculos son, en primer lugar, la existencia de las naciones independientes, en segundo lugar, la familia, en tercer lugar, los cristianos bíblicos. Quiero subrayar lo de bíblicos. Cuando algunos piensan que la agenda globalista tiene como enemigo el cristianismo, y ahí meten todo tipo de confesiones que se dicen cristianas, están errando totalmente el blanco. No es el cristianismo, no es todo tipo de confesiones que se presentan como cristianas, es de manera muy específica los cristianos bíblicos. Y presentaré algunos ejemplos de esto en el curso de la exposición. Primero, tenemos que acabar con la existencia de naciones independientes. Las naciones que quieran seguir siendo independientes y soberanas se van a oponer a un plan que pretende vaciarlas de libertad y de independencia y someterlas a una cábala secreta internacional. Que pretende que las naciones sean como huevos vacíos. Es como si ustedes tomaran un huevo, le hicieran un agujerito, le sacaran la cáscara y la clara, quedara la cáscara del huevo y pensaran que eso es el huevo. No, ya es una cáscara vacía. La idea es que las naciones no pasen de ser cáscaras vacías controladas desde arriba. ¿Cómo hacemos eso? Primero, mediante la mentira masiva. Y esto es enormemente importante. En estos momentos, el 80% de la información que ustedes reciben en programas de radio, en programas de televisión, en agencias de prensa, en periódicos, en series de televisión, en películas de cine, en dibujos animados para niños y hasta en documentales de animales están en manos de tan solo siete multinacionales en todo el mundo. El 80%. Y esas siete multinacionales en realidad son propiedad de solo tres empresas inversoras. Es muy fácil utilizar una mentira masiva cuando uno controla los medios de comunicación. Y uno puede decir ¿pero también los dibujos animados para niños? ¿También los documentales de animales? Hace dos años, el National Geographic, que había sido una revista seria hasta entonces, nos sorprendió con un reportaje de varias páginas mostrando lo natural que es la homosexualidad en el mundo animal. Era falso, pero el mensaje era claro. Y cualquiera de ustedes que se moleste en seguir lo que son los entretenimientos infantiles, saben que en la última versión de Disney, de La Bella y la Bestia, ya tenemos a uno de los protagonistas que salió del clóset y como no nos enteramos en su día en la película de dibujos animados, ahora sabemos que era homosexual. Por supuesto que la difusión de la mentira masiva se puede hacer porque hay un control de la información incluida a aquella que va destinada a niños. Segundo, esta mentira masiva la distribuimos también a través de lo que es el entretenimiento. Y esto es algo tremendamente fácil. El 90% del entretenimiento infantil está en manos de tres transnacionales nada más. De manera que si ven ustedes una serie de Netflix de dibujos animados donde los protagonistas son todos transexuales no debería sorprenderles. Forma parte del plan forma parte de la agenda. La mentira masiva es algo que podemos utilizar porque controlamos los medios de comunicación. Segundo, podemos imponer ese sometimiento de las naciones mediante el embrutecimiento masivo. Controlamos el ocio y las diversiones. No solo lo que aparece en los medios. El 90% de la música que consumimos en estos momentos no me estoy refiriendo a las grabaciones de los conciertos de Brandeburgo de Juan Sebastián Bach o a las sinfonías de Beethoven sino a la música que va apareciendo continuamente y que aparece en los canales musicales de televisión por cable está en manos de solo tres transnacionales y si tienen el estómago y la paciencia de ver la programación durante un día verán que son vídeos musicales totalmente llenos no solo de claves ocultistas sino de promiscuidad sexual y que hemos podido ver en pocos años como un personaje angelical que se llamaba Hannah Montana se ha convertido en una especie de monstruo que se llama Miley Cyrus y que es un ejemplo de promiscuidad de mal gusto y de grosería eso es más del 90% de la música que consumen sobre todo los jóvenes y por cierto tengo que decirles que el 90% de la pornografía que se consume en este planeta está en manos de solo tres transnacionales alguno de los presidentes de esas transnacionales además ha reconocido claramente que se dedica a la pornografía porque es la mejor manera de atacar el cristianismo y después ha calificado a Cristo en unos términos tan blasfemos que no se me ocurriría repetirlos podemos debilitar a las naciones podemos someterlas mediante la mentira masiva y mediante el embrutecimiento masivo en las diversiones lo podemos hacer también mediante una economía globalizada que no permita la independencia nacional de nuevo permítanme que les dé simplemente unas pinceladas cualquiera de los temas que estoy mencionando daría para una exposición de un par de horas de modo que tengo que limitarme a algunas pinceladas los gobernantes de buena parte del mundo no conocen la Biblia y entre otras cosas no conocen por ejemplo algunas de las lecciones de vida práctica que aparecen en la Biblia parece que jamás se han encontrado con ese versículo del libro de los proverbios que afirma que el deudor es un esclavo es un siervo de la creador de aquel al que deben dinero y es una de las enseñanzas claras de la Biblia en el sentido de que hay que ser muy prudente cuando se contraen deudas ¿por qué? porque el endeudamiento no es el camino hacia la felicidad como quieren vender los bancos de casi todo el mundo el endeudamiento es el camino hacia la esclavitud en manos de aquel que tiene tu deuda cuando un país se endeuda pero esto pasa con una familia y con una persona particular está perdiendo su independencia y está perdiendo su soberanía ahora permítanme que les dé alguna muestra de lo que esto significa en un momento determinado Argentina que lleva teniendo crisis económicas cíclicas al menos desde cuando yo tengo memoria desde mi infancia y por supuesto que es desde antes se encontró una vez más en su historia al borde de la quiebra y quien gobernaba era Cristina Fernández de Kirchner y por supuesto los poderes económicos transnacionales aceptaron evitar que Argentina no se desplomara en la quiebra y renovarle los créditos con una condición Argentina tenía que ser más liberal más abierta más progresista tenía que admitir el matrimonio homosexual y aunque eso no formaba parte de la voluntad de la mayoría de los argentinos que seguramente eran indiferentes no formaba parte del programa de Cristina Fernández de Kirchner no la habían votado para aprobar el matrimonio homosexual doña Cristina lo aceptó porque era una condición en la situación de endeudamiento de Argentina para poder al menos respirar durante un tiempo con ese endeudamiento y de pronto Argentina ante la sorpresa de todos decidió admitir el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas homosexuales en un momento determinado en Argentina se produce un cambio de gobierno y llega un gobierno de centro-derecha que preside Macri Macri se encuentra en una situación económica grave entre otras cosas porque tampoco llevó a cabo las reformas que debía y de nuevo el país está al borde de la quiebra ¿y qué le piden a Macri para evitar que Argentina caiga? que impulse una ley de aborto y una formación política de centro-derecha cuyos votantes no son abortistas que no tienen su programa el aborto que por supuesto la gente jamás pensó que sucedería algo así impulsa una ley de aborto que quedó detenida por muy pocos votos en el Senado pero impulsaron la ley de aborto como condición para que el país no cayera y llega un nuevo periodo electoral y gana otra persona las elecciones y una de las primeras medidas que toma en medio de una situación desesperada de Argentina es impulsar una ley de aborto que se aprobó hace apenas unos días en Argentina tenemos tu deuda tenemos tu futuro como nación para que ustedes se hagan una idea de lo que esto significa que es algo bastante bastante grave hay países en estos momentos en Hispanoamérica que ya se han endeudado para los próximos cien años Argentina México Perú que no son precisamente de los países menos importantes al sur del Río Grande ya han emitido una deuda que piensan pagar dentro de un siglo esos países han dejado de ser independientes y soberanos y libres por un siglo claro por supuesto dentro de un siglo ninguno de los gobernantes actuales va a rendir cuentas pero son países que están en nuestras manos George Soros uno de los grandes iconos de la agenda globalista lleva décadas pidiendo que la Unión Europea entre en una deuda perpetua supuestamente para evitar los problemas que hay en su seno en realidad como forma de quitar la soberanía y la independencia y la libertad a esos países cuarto vamos a acabar además con el país mediante programas masivos de inmigración ilegal y descontrolada si alguno tiene la curiosidad de ir a mi página web a cesarvidal.com donde cuelgo post todos los días y en el buscador escribe no tendrás nada y serás feliz esto no le va a llevar a una predicación sobre el desprendimiento de los bienes materiales esto simplemente es uno de los lemas del foro económico mundial el foro Davos describiéndonos cómo va a ser el mundo en el año 2030 según la agenda 2030 de Naciones Unidas lo primero que se nos dice es que no tendremos nada y seremos felices por supuesto entre aquellos que no van a tener nada no va a estar George Soros ni Bill Gates ni el Vaticano pero a nosotros ya nos van anunciando que seguramente no tendremos nada y seremos felices pero también nos anuncian que Occidente va a recibir más de 2.000 millones de inmigrantes ilegales dividan ustedes esos 2.000 millones en 1.000 que llegan a Norteamérica y en 1.000 que llegan a Europa Occidental y díganme si creen que va a quedar algo de Norteamérica y de Europa Occidental después de que se vean asaltados por 1.000 millones de inmigrantes ilegales y por qué queremos eso porque va a significar la desaparición de naciones enteras en Europa hay naciones donde la inmigración islámica en la próxima generación ya será superior a la población del país en Holanda por ejemplo están muy cerca en algunas zonas de Alemania también el país puede que en el futuro se siga llamando Holanda o Alemania o Suecia pero ya no será Holanda Alemania o Suecia serán países islámicos y además países donde los musulmanes no tienen el menor interés en adaptarse a la cultura democrática europea por el contrario donde son mayoría lo que pretenden es que se implante la sharia el cumplimiento de la ley islámica aunque estén en Inglaterra y por cierto quiero recordarles que el alcalde de Londres es un musulmán en Estados Unidos puede suceder exactamente lo mismo y mencionar esto entre los hispanos generalmente no es muy popular pero crean ustedes que si finalmente en Estados Unidos hay una mayoría hispana que por ejemplo como en Nuevo México y Arizona saca a la Virgen a la calle para que gane las elecciones Joe Biden este país va a dejar de ser lo que es Thomas Jefferson el redactor de la declaración de independencia de este país uno de los padres fundadores se planteó ya a finales del siglo XVIII que gente podría emigrar a los Estados Unidos y Jefferson que era un hombre muy sabio muy conocedor de la Biblia además decía tiene que ser gente que sepa el valor de la libertad y decía no es conveniente que este país se llene de españoles y de franceses no porque fuera racista contra los españoles o contra los franceses sino porque decía son gente que viene de monarquías absolutas y traerá sus ideas de absolutismo a este país y si llegan a ser mayoría acabarán con las instituciones de este país deberíamos recibir alemanes no porque sean altos o rubios o blancos sino porque conocen los valores de la reforma protestante son gente seria trabajan y pueden engrandecer a este país y no era un comentario racista era un comentario cultural si los países todavía democráticos no pueden controlar sus fronteras se cumplirá una ley histórica que es la desaparición de esos países no hay ni un solo país a lo largo de milenios de historia humana que haya podido sobrevivir si no controla sus fronteras es imposible es una ley histórica inexorable y si la gente que viene de fuera es gente que odia las instituciones de ese país y que pretende implantar en ese país lo mismo que le ha llevado a huir de ese país para venir aquí el futuro de Estados Unidos va a ser un futuro trágico hace apenas un mes y medio estuve en un debate en CNN donde la persona que tenía enfrente era un profesor de una universidad de California de origen hispano que se dedicó a difundir una visión absolutamente falsa negra y miserable de este país y mientras yo lo estaba escuchando yo estaba pensando si vienen muchos millones como este acabarán como en este país si efectivamente la enseñanza que van a recibir los niños en las escuelas los jóvenes en la universidad no es que este país fue la primera democracia de la edad contemporánea o que este país ha sido un faro de libertad y de esperanza para millones de personas o que este país ha sido un país donde mucha gente encontró refugio sino que la enseñanza es que este país se basa en la explotación de los negros a los que hay que indemnizar y en la persecución de los indios y cosas por el estilo este país está sentenciado a acabar y en el caso de la Unión Europea eso es todavía más grave y es lo que pretende la agenda globalista segundo la agenda globalista tiene la intención de acabar con la familia y esto es lógico la familia es una institución creada por Dios anterior a la aparición de los primeros reyes de las primeras sociedades de los primeros estados si ustedes van a la Biblia lo primero que aparece en términos de organización humana es una familia y el mandato de que crezca de peru berreu en hebreo creced y multiplicados de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne es lo primero que Dios creó hasta que aparezca una ciudad y la torre de Babel y Reyes pasaría mucho tiempo la familia por supuesto yo sé que en muchos casos es una desgracia y es disfuncional también sé que los automóviles tienen accidentes y sin embargo no vine a pie a esta iglesia hasta mañana vine en un automóvil y sé que hay aviones que se caen pero ayer por la tarde regresé de Tampa en un avión la familia es el último baluarte la última trinchera la última defensa de los individuos sean o no sean creyentes cuando quiebra la economía en un país cuando las instituciones se colapsan cuando hay una invasión una revolución o una guerra civil y precisamente porque es una protección natural creada por Dios la agenda globalista quiere destruirla tenemos que ser átomos aislados débiles y fáciles de manipular ¿y cómo destruimos la familia? es muy fácil en primer lugar vamos a aplicar masivamente el aborto de nuevo permítanme que les dé algunas pinceladas porque en estos momentos al sur del río grande la batalla por la legalización del aborto es una batalla a cara de perro en casi todas las repúblicas y es una batalla que vamos a ver cómo se decide este año precisamente aunque ya se ha decidido para el mal en Argentina o en Costa Rica permítanme que les dé algunas cifras desde el año 1970 Planned Parenthood que es una de las grandes industrias del aborto en este país que felicitó por cierto por su victoria electoral a Joe Biden solamente en Estados Unidos ha perpetrado más de 7 millones y medio de abortos solo Planned Parenthood ha destruido más vidas en sus abortorios solo en este país que las vidas de judíos que destruyó Hitler durante todo el holocausto pero todos hemos visto documentales sobre el holocausto y es bueno que los veamos el problema es que Planned Parenthood ha acabado con más vidas en este país que aquellas que destruyó Hitler no solamente eso permítanme que de nuevo les dé cifras desde la sentencia Roe vs. Wade en Estados Unidos que legalizaba el aborto una sentencia del Tribunal Supremo en Estados Unidos ha habido más de 60 millones de abortos es decir en los abortorios se han destruido más de 10 veces las vidas que Hitler destruyó de judíos durante el holocausto pero casi nadie habla de eso es más ustedes saben que en este país hay un movimiento que se llama Black Lives Matter las vidas negras importan importan sobre todo cuando hay un negro al que abate un policía blanco porque hay 18 millones de vidas negras destruidas en los abortorios de este país desde los años 80 más del triple de los judíos que murieron en el holocausto y nadie habla de esos más de 18 millones de vidas negras destruidas en los abortorios de este país ¿y saben ustedes cuál es la cifra de vidas destruidas en este planeta desde que en los años 70 comenzó a legalizarse el aborto? más de 1.400 millones de vidas supera la población total de la República Popular China es un genocidio de unas dimensiones que hace que la suma de muertos de las dos guerras mundiales casi parezca una excursión de niños de escuela dominicana es más de 20 veces la suma de vidas destruidas en las dos guerras mundiales la industria del aborto es un genocidio de unas dimensiones absolutamente inimaginables y como decía el ministro de sanidad argentino hace unas semanas no podemos admitir que lo que hay en el vientre de la madre es un ser humano porque si admitimos que es un ser humano estaríamos hablando del mayor genocidio de la historia y no puede ser un genocidio porque las democracias lo permiten el razonamiento es ideal para retrasados mentales por supuesto pero indica hasta que punto la agenda globalista es poderosa y tiene una capacidad genocida que por supuesto no nos imaginamos los medios de comunicación no nos lo van a contar es más cada vez que aparece una película en que se relatan casos como este como es el caso de Amplan o es el caso de Gosnell procuran sacarla inmediatamente de los cines para que la gente no la pueda ver aunque sea un éxito de taquilla en algunos países Amplan por ejemplo ha sido censurada en México se podía ver pero quitaron todas las escenas en las que aparecía como se practicaba un aborto y como reaccionaba el feto cuando lo estaban abortando tenemos libertad pero no para decir aquello que no gusta a los que impulsan la agenda globalista y por supuesto la batalla contra la familia pasa también por la ideología de género la ideología de género que pretende que en realidad no nacemos hombres y mujeres sino que la sociedad nos asigna un género y por lo tanto puesto que nos lo asigna la sociedad nosotros podemos cambiar nuestro género en fin quizá usted se llama Luis pero si decide ser Luisita a partir de esta tarde no va a pasar nada lo vamos a admitir y le vamos a felicitar por ello quizá usted se llama Carlota pero si decide que es Carlos vamos a considerar que está haciendo lo correcto la ideología de género no sólo está impulsando el matrimonio homosexual no sólo está impulsando la alabanza de los transgénero no sólo está impulsando la adopción de parejas de niños por parejas homosexuales de niños por parejas homosexuales sino que ahora mismo ya está defendiendo descaradamente la despenalización de relaciones sexuales entre adultos y niños y el argumento es que en última instancia si se quieren ¿por qué no? ¿y quién puede adiestrar mejor a un niño para tener relaciones sexuales que un adulto? la pregunta es ¿por qué tendría que ser adiestrado un niño que no tiene el desarrollo psicológico ni mental ni físico para mantener relaciones sexuales con un adulto salvo porque hay adultos que no tienen nada que se parezca a un mínimo concepto de la moral y de la decencia? la ideología de género no solamente está legalizando este tipo de conductas crea una solidaridad internacional igual que los antiguos comunistas tenían una bandera que los unía por encima de sus banderas nacionales que era la bandera roja y un comunista francés se sentía más cerca de un comunista alemán que de otro francés también el movimiento gay tiene su propia bandera es la bandera del arco iris un símbolo bíblico que los cristianos hemos dejado que nos robaran de la manera más vergonzosa y una lesbiana china se siente mucho más cercana de una lesbiana de california que por supuesto de otra china y una lesbiana húngara está mucho más cerca de una lesbiana italiana que de otra húngara que no comulgue con la ideología de género es una nueva internacional y no se trata solo de la legalización de esto se trata además del hecho de la aprobación de una serie de medidas que acaban con la libertad de aquellos que no se inclinen ante la ideología de género permítanme que les dé algún ejemplo porque esto ya existe en Europa existe mi país de origen y si Dios no lo remedia va a existir en este país en la manipulación del lenguaje que caracteriza a la agenda globalista al aborto nunca lo llamamos aborto lo llamamos derechos sexuales y reproductivos de la mujer porque ¿quién se opondría a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer? aunque no sea nada más que el exterminio de vidas indefensas e inocentes y a la imposición de la ideología de género y el castigo de los disidentes lo llamamos leyes contra la discriminación por razón de género y uno diría pues sí no estamos de acuerdo con que discriminen a nadie ¿qué significan esas leyes? primero significan que si una persona que es homosexual no se encuentra a gusto con su condición de homosexual y acude a un médico un psiquiatra o un psicólogo para que le ayude a salir de esa condición el médico el psiquiatra o el psicólogo puede acabar en la cárcel y uno dirá no es posible en España más de la mitad de las comunidades autónomas tienen una ley que prohíbe a médicos psiquiatras y psicólogos prestar ayuda a un homosexual que quiera dejar de serlo aplaudiremos a todos los heterosexuales que decidan convertirse en homosexuales pero vamos a impedir legalmente que un homosexual intente dejar de serlo implica que por ejemplo no podemos bajo ningún concepto dejar de celebrar matrimonios homosexuales hace dos semanas tuve que estar aconsejando a pastores de iglesias evangélicas sobre la manera de parar el golpe de esta ley porque en España porque si de pronto un día al pastor le llega el director del coro de la iglesia y le dice mire pastor a partir de esta semana voy a venir con Carlos que es mi novio nos sentaremos en la primera fila antes de subir yo a dirigir el coro de la iglesia y espero que a la vuelta de unos meses si el señor confirma nuestra relación nos case hay del pastor que no acepte casar a esa pareja porque la está discriminando por razón de género y que pasa si de pronto Luisita que es la secretaria del pastor llega un día y le dice mire pastor vengo a anunciarle que desde hace dos semanas sois la novia de Carmencita y vamos a venir juntas al culto tomaditas de la mano y esperamos que como el señor seguramente va a confirmar nuestra hermosa relación usted nos case y el pastor dice que no va a casar a una pareja de lesbianas puede acabar en prisión y que sucede si de pronto un día el pastor tiene la suerte de no tener un director del coro que es gay y una secretaria que tampoco es lesbiana y no se encuentra con ese problema pero un día decide predicar sobre romanos uno y dos donde entre otros pecados como la idolatría la soberbia se encuentra la práctica de la homosexualidad puede acabar en la cárcel en estos momentos en Alemania está en apelación la causa de un pastor evangélico por cierto de una iglesia con mucha repercusión en Alemania porque predicó en contra de la práctica de la homosexualidad y dijo que los homosexuales que practican la homosexualidad han cometido un pecado y alguno dirá bueno bueno pero esto queda en el ámbito de las iglesias anda que no hay cosas en la biblia para predicar sin tocar la ideología de género ni siquiera en tu casa vas a poder hablar de eso una reciente ley noruega aprobada hace unos meses impide que en tus conversaciones familiares en la intimidad de tu hogar puedas expresarte en contra de la ideología de género de manera que si estás reunido en una agradable comida familiar y de pronto está invitado tu cuñado y tu hermana que está casada con tu cuñado y a ti de pronto se te ocurre hacer un comentario diciendo no sé dónde vamos a llegar cómo se puede defender algo tan contrario a la palabra de Dios como es la práctica homosexual y tu cuñado te denuncia por decir eso en tu hogar en privado vas a la cárcel en Noruega ninguno de nosotros hubiéramos pensado esto hace 10, 15 o incluso 5 años lamentablemente para los que conocemos la legislación europea sabemos cuál es el futuro porque ya lo hemos visto y por lo tanto la agenda globalista va a seguir atacando a la familia es algo que tiene que acabarse tercer gran obstáculo y me voy a detener aquí porque me parece importante antes de hablar cómo respondemos frente a esto los cristianos bíblicos déjenme de nuevo que les dé una pincelada a inicios del año 19 tiene lugar en Bogotá Colombia una gran reunión de todas las ONG de todos los lobbies gays de Hispanoamérica y es un gran concilio gay para decidir cómo plantean su estrategia para todo el subcontinente en esa gran reunión llegan a tres conclusiones por unanimidad primera conclusión la ideología de género no está avanzando como se supone que debería avanzar en realidad estamos frenados estamos atascados estamos detenidos hace años que teníamos que haber llegado hasta nuestros últimos objetivos y estamos frenados segunda conclusión la culpa la tienen los evangélicos nos hemos pasado durante años pensando que la gran potencia religiosa en Hispanoamérica es la Iglesia Católica llegamos a la conclusión de que no había ningún problema con la Iglesia Católica porque con la Iglesia Católica el problema no es si vas a pactar el problema es el precio de pactar pero una vez que tú llegas a un pacto y has pagado el precio la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal es como un ejército e igual que en un ejército la orden que da un coronel no la discute un capitán y no la discute un sargento y no la discute un soldado raso en la Iglesia Católica lo que decida el Vaticano lo van a hacer todos los católicos luego pueden protestar pueden decir que no les gusta el Papa puede ser lo que sea pero una vez que les toquen el silbato desde arriba todos se ponen en fila y van hacia donde los manden y nunca pensamos que la Iglesia Católica iba a ser un problema y no lo era pero de donde han salido estos malditos evangélicos no tienen una estructura piramidal no podemos pactar con ellos son organizaciones de base en las calles y nos han frenado prácticamente en toda Hispanoamérica tercera conclusión enormemente importante puesto que la agenda está detenida y puesto que además esa agenda está detenida por culpa de los evangélicos en los que nunca pensamos no pensábamos que iban a salir por ahí a molestarnos en el Perú en la Argentina en México etcétera etcétera tercera conclusión tenemos que infiltrarlos y destruirlos nuestro problema no es la Iglesia Católica puede haber un obispo que saque en procesión a la Virgen protestando por el aborto eso no nos plantea ningún problema es algo folclórico ¿y cómo acabamos e infiltramos a los evangélicos? permítanme que me detenga unos momentos en esto antes de entrar en qué vamos a hacer frente a este siniestro y tenebroso panorama que les estoy describiendo de manera breve primero vamos a infiltrar y destruir a los evangélicos mediante la edición de Biblias y Nuevos Testamentos que difundan la ideología de género y alguno dirá es imposible la Biblia dice lo que dice ya si ustedes van a una edición católica de la Biblia y por ejemplo van a un pasaje como a Mateo 13 54 a 55 o Marcos 6 4 y 5 donde se habla de los hermanos de Jesús van a encontrar una nota en esa edición católica de la Biblia donde se van a enterar de que los hermanos de Jesús son todo menos hermanos de Jesús son primos son parientes son vecinos son amigos son allegados en fin hasta compañeros de un club de billar pero lo que no pueden ser es hermanos de Jesús porque eso va en contra del dogma de la virginidad perpetua de María de modo que nos encontramos con que efectivamente los hermanos de Jesús son todo menos hermanos de Jesús y que sucede en esas ediciones de la Biblia partidarias de la ideología de género cuando llegamos a textos sobre la homosexualidad que las notas nos dicen que el texto habla de todo menos de la homosexualidad por ejemplo en esta edición del Nuevo Testamento esta edición del Nuevo Testamento que además es maravilloso porque el título es Biblia de Estudio Nuevo Testamento para lesbianas gays, bisexuales y transgénero con notas extensas sobre el significado y el contexto de las palabras griegas ahora déjenme detenerme un par de minutos en esta edición del Nuevo Testamento porque merece la pena hace siete, ocho años yo me hice con esta edición del Nuevo Testamento antes de que fuera para lesbianas gays, bisexuales y transgénero es una edición del Nuevo Testamento realizada por una profesora australiana y yo la compré tengo un enorme interés en el griego del Nuevo Testamento gracias al griego del Nuevo Testamento yo me convertí hace 44 años hará este año 44 años leyendo en griego la carta de Pablo a los romanos de modo que sigo teniendo una relación muy entrañable con el texto griego y empecé a darme cuenta que la traducción era excepcional es una traducción del griego al inglés y la persona que había realizado la traducción efectivamente conocía muy bien el griego que no se puede decir de la mayoría de los traductores de nuevas versiones de la Biblia tengo que decirlo con profundo dolor pero es así esta mujer conoce muy bien al griego y me impresionó tanto el contenido que empecé a buscarla en internet para ponerme en contacto con ella y decirle mire he visto su versión efectivamente usted conoce muy bien el significado del contenido de las palabras permítame que la felicite mantengamos una relación yo he publicado una edición del Nuevo Testamento griego español interlineal me interesa mantener una relación la mujer no aparecía por ningún lado y en un momento determinado descubrí que había dejado la enseñanza y se dedicaba a criar caballos en Australia y yo dije ¿cómo puedes abandonar el griego después de haber traducido así el Nuevo Testamento y dedicarte a criar caballos? ¿qué pasa con esta mujer? hasta que acabé descubriendo que era lesbiana y en un momento determinado el hecho de dedicarse a enseñar el Nuevo Testamento le planteaba conflictos de conciencia con su conducta y decidió apartarse pero al cabo de un par de años llegó a la conclusión de que en lugar de cambiar su vida podía cambiar el texto del Nuevo Testamento y ese Nuevo Testamento se convirtió en un Nuevo Testamento para lesbianas gays bisexuales y transgénero donde ya cambió los versículos donde se habla de la homosexualidad y donde cuando nos encontramos con esos versículos ya nos explica que en realidad donde habla de no cometer actos homosexuales está hablando de otro tipo de cosas es decir los hermanos de Jesús no son hermanos de Jesús en versión católica si tienen se toman ustedes la molestia es desagradable pero es también algo que les puede enseñar de ir a Amazon y escribir Gay Bibles se van a quedar sorprendidos de la cantidad de ediciones que ya se dedican a adulterar la palabra de Dios para defender la ideología de género primer camino para infiltrar a los cristianos bíblicos ediciones de la Biblia adulteradas segundo camino conquistemos la teología incluso hay un tipo de teología que defiende la ideología de género que se denomina a sí misma teología queer pero como se puede torcer la teología del Nuevo Testamento de esa manera pues por ejemplo con este libro este libro se titula El Evangelio Subversivo tiene como subtítulo comentario exegético social del Nuevo Testamento su autor es un misionero que se llama Thomas D. Hanks y lo publica la editorial Clie que cuando yo me convertí hace más de cuatro décadas era una editorial conservadora pero ahora es una editorial dedicada a difundir las peores herejías ¿qué se encuentra uno en este libro? bueno pues van ustedes a aprender cosas verdaderamente interesantes por ejemplo cuando Jesús curó al criado del centurión resulta que el criado era el amante del centurión y Jesús de esta manera bendijo las uniones homosexuales o por ejemplo van a descubrir ustedes cuando lleguen al evangelio de Juan que el apóstol Juan era literalmente según el libro el amante y el novio de Jesús y todo el mundo lo sabía blasfemia que da hasta asco repetir pero que aparece en el libro o van a descubrir ustedes que Pablo era homosexual y también su equipo porque Pablo solo viajaba con hombres claro a partir de aquí un regimiento de caballería deben de ser todos homosexuales porque generalmente solo hay hombres pero además la noticia es falsa Pablo tú o colaboradoras vayan ustedes al último capítulo de la carta a los romanos y casi la mitad de las personas a las que Pablo menciona como gente que ha colaborado en su esfuerzo misionero son mujeres es una falacia pero no importa estamos intentando engañar a la gente y cuando lleguen a Apocalipsis se van a enterar de que el ángel que aparece con el arco iris es como si estuviera en una maravillosa manifestación del día del orgullo gay publicado por una editorial supuestamente conservadora supuestamente evangélica por un misionero que enseña en una facultad de teología supuestamente evangélica no crean que es una excepción marquen ustedes queer theology en Amazon y se van a quedar sorprendidos de la cantidad de comentarios bíblicos comentarios a libros de la biblia sesudos libros de teología donde ya estamos infiltrados para que efectivamente las nuevas generaciones se den cuenta de que hemos estado equivocados durante dos mil años porque la ideología de género aparece en la biblia tercera manera de infiltrar y por supuesto de acabar con los cristianos bíblicos socavar debilitar erosionar la fe en la palabra de Dios déjenme que les dé algún ejemplo más porque merece la pena este libro titulado redescubrir la palabra y efectivamente es un redescubrimiento lo que descubre aquí no lo ha descubierto nadie en siglos escrito por Máximo García Ruiz un pastor evangélico retirado español editado por Cliek casualidad es un libro que por cierto Máximo García Ruiz dedica a sus nietos pobrecitos en el que se nos informa de los errores equivocaciones y brutalidades que aparecen en la Biblia y efectivamente eso lo hace para que abramos los ojos y nos demos cuenta de que hombre la Biblia tiene partes que están bien la parábola del hijo pródigo está bien pero la Biblia al mismo tiempo tiene contenidos brutales sanguinarios absolutamente bárbaros e inaceptables es decir yo no me coloco debajo de la Biblia para ver lo que la palabra de Dios me dice yo me coloco por encima de la Biblia y decido que partes son aceptables y que partes son inaceptables y por supuesto entre las partes inaceptables están todas aquellas que choquen con la ideología de género que choquen con la agenda globalista y en un par de generaciones o en una generación he conseguido arrastrar a toda la gente apartándola de la palabra de Dios les voy a dar dos ejemplos más podría estar toda la mañana citando ejemplos pero estos son unas pinceladas otro libro editado por la editorial CLIE se llama Pentateuco está en la colección Interpretación Eficaz Hoy su autor es Samuel Pagán que por cierto es el presidente del comité de traducción de la nueva versión internacional ¿Qué nos enseña Samuel Pagán en su libro sobre el Pentateuco? Que el Pentateuco no lo escribió Moisés El Pentateuco lo escribieron una serie de autores de los que no conocemos a ninguno ni siquiera Samuel Pagán los conoce que empezaron a escribir en la época de la monarquía y siguieron escribiendo el Pentateuco hasta después del exilio y uno dice vamos a ver vamos a ver vamos a ver si eso es así ¿por qué el señor Jesús dijo que Moisés había escrito el Pentateuco? ¿Por qué citó de Génesis de Éxodo de Deuteronomio y decía como Moisés escribió como Moisés dijo? Pues porque el señor Jesús o era un embustero o era un ignorante si el señor Jesús hubiera leído a Samuel Pagán sabría que el Pentateuco no lo escribió Moisés no solo es el Pentateuco otro libro también de Clí también el autor es Samuel Pagán pero este se titula Los libros proféticos del Antiguo Testamento ¿qué nos enseña el libro? que Isaías no escribió Isaías que Daniel no lo escribió Daniel sino un autor que no conocemos del siglo II antes de Cristo que Zacarías tampoco lo escribió Zacarías bueno y entonces cuando Mateo dice para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías porque Mateo era un ignorante se pasó tres años y pico siguiendo a Jesús pero no sabía nada Mateo lo que tenía que haber hecho es leer a Samuel Pagán y cuando Jesús decía como dijo el profeta Daniel tener atención a lo que dijo el profeta Daniel Jesús era un embustero era un ignorante la gente que sabe publica en Clí y por ejemplo se llama Samuel Pagán cuando uno de pronto llega a la conclusión de que la Biblia es un conjunto de mentiras o que la Biblia no la escribió quien la escribió y que además lo que decía Jesús estaba equivocado a lo mejor no porque fuera un mentiroso sino porque era un ignorantillo de Nazaret y los apóstoles tampoco lo sabían era otro grupo de ignorantes pero si no fueron nunca una facultad de teología y Pablo es verdad que se educó con Gamaliel pero otro ignorante también creía que Isaías había escrito Isaías si uno cree eso ¿por qué va a creer que las enseñanzas morales de la Biblia son ciertas? las enseñanzas morales de la Biblia soy yo quien decide las que son ciertas y las que son falsas porque si ni siquiera Jesús y sus apóstoles sabían quién había escrito el libro de Génesis ¿cómo me van a enseñar a mí que el adulterio está mal si me gusta a mi vecina? ¿cómo me van a decir que la homosexualidad es una abominación si eso a saber quién lo escribió porque desde luego no fue Moisés a saber que autor desde la época del rey David hasta la época de Esdras y Nemías escribió esa estupidez ¿cómo me van a decir que codiciar los bienes de otra persona está mal? si no sabemos quién se le ocurrió escribir esa pavada en el libro del Éxodo de manera que vamos a infiltrar a los evangélicos y vamos a destruirlos en el momento en el que manejen ediciones de la Biblia que digan en las notas todo lo contrario de lo que dice el texto en que empecemos a difundir en las facultades enseñanzas que son falsas en que debilitemos la palabra de Dios están perdidos y alguno dirá usted exagera no, no exagero cuando yo me convertí hace más de 40 años una de las denominaciones evangélicas históricas en España era la IEE la Iglesia Evangélica Española una denominación que se formó a finales del siglo XIX en la IEE hace 40 años empezaron a entrar los liberales teológicos que te decían que efectivamente los libros de la Biblia no eran lo que dice la Biblia yo recuerdo una discusión con un profesor de Antiguo Testamento de la IEE en la que me dijo y se quedó tan fresco que del libro de Isaías Isaías a lo mejor escribió como una página que no es mucho para 66 capítulos de libro la IEE desde hace años está casando parejas homosexuales y por supuesto defiende el aborto como un derecho de la mujer no debería sorprender a nadie cuando uno en vez de someterse a la enseñanza de la palabra de Dios se coloca por encima de la palabra de Dios y dice esto me gusta esto no me gusta esto es demasiado antiguo esto puede ser moderno esto es un disparate esto suena bien ha entrado en un camino que lleva a la apostasía y esto deberíamos tenerlo en cuenta porque esto no es el futuro esto es el presente ya y que hacemos frente a esto bueno pues hacemos cinco cosas les adelanto que son cinco porque así a medida que vaya avanzando ya saben que me queda menos de exposición y supongo que eso les aliviará bastante primero y esto es enormemente importante y más en los tiempos que vivimos donde algunos creyentes últimamente están muy deprimidos especialmente por la manera en que aparecen determinados resultados electorales no solo en este país primero nosotros tenemos que recordar que Dios es el señor de la historia y que no se le van las cosas de las manos si me acompañan si me acompañan ustedes al capítulo 2 de Daniel al capítulo 2 de Daniel en el capítulo 2 de Daniel aparece una historia maravillosa el déspota más importante de la época el gobernante de la mayor potencia de la época el imperio neobabilónico Nabucodonosor segundo se levanta una mañana con muy mal cuerpo se levanta con una tremenda desazón es de esas veces que te levantas por la mañana y has tenido un sueño y no te acuerdas de lo que has soñado pero estás muy angustiado o muy feliz y tampoco te acuerdas de lo que has soñado el déspota se levantó esa mañana con un cuerpo malísimo había tenido un sueño muy desasosegante y no se acordaba del contenido del sueño de modo que reunió a todos los magos hechiceros brujos adivinos que había en la corte y les dijo que le tenían que interpretar el sueño y los magos brujos hechiceros adivinos le dijeron por supuesto majestad por supuesto ¿cuál era el sueño? y Nabucodonosor dijo es que no me acuerdo del sueño bueno díganos su majestad el sueño que ha tenido y se lo interpretaremos y Nabucodonosor se calentó y dijo si no me decís cuál es el sueño y lo interpretáis os voy a ejecutar a todos y claro en ese momento los adivinos entraron en pánico porque podían adivinar supuestamente pero hasta cierto punto y evidentemente Nabucodonosor no era un personaje que dijera las cosas porque sí y en un momento determinado a algunos se le encendió el bombillo y dijo oye que hay uno de estos judíos exiliados aquí en Babilonia que se llama Daniel a ver si este conoce algún tipo de truco mágico y consigue saber cuál es el mensaje del rey el sueño que tuvo y se lo interpreta porque es que si no aquí va a haber un momento en que nuestras cabezas van a ir separadas del resto del cuerpo y Daniel se pone a orar y el señor le muestra todo y entonces Daniel hace una declaración tremenda capítulo 2 y versículos del 19 en adelante dice así entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría el muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz hay gente que cree que los tiempos y las edades los cambiamos los seres humanos no es Dios el que efectivamente muda los tiempos y las edades hay gente que cree que a Dios se le escapa la historia de las manos los creyentes están despistados y de pronto llega un gobernante etcétera pero Daniel afirma no él es el que quita reyes y pone reyes y cuando de pronto alguien puede pensar que el ser humano es sabio las palabras de Daniel son él es el que da la sabiduría a los sabios él puede ver en las tinieblas y la única luz para ver en las tinieblas es él esto tenemos que recordarlo el señor no ha prometido que por espada y ejército avanzará su reino no es por espada ni por ejército es por tu santo espíritu como dice Zacarías y es el señor el que tiene las riendas de la historia bueno y que pasa cuando en las riendas de la historia los malvados son precisamente aquellos que parece que tienen la sartén por el mango como dicen en España yo les sugeriría que después de este culto en un ratito no les va a llevar más de 15 o 20 minutos vayan al libro de Abacuc son apenas tres páginas en la Biblia Abacuc es un libro tremendamente interesante porque el profeta Abacuc se coloca delante de Dios y le dice señor que estoy viendo que los caldeos vienen sobre el reino de Judá aquí no van a dejar títere con cabeza aquí no va a quedar nada como tú con lo bueno que eres como Dios puedes permitir que los caldeos arrasen el reino de Judá y Dios responde a Abacuc y lo primero que le dice es el justo vivirá por la fe Abacuc no te calientes la cabeza tienes que vivir por fe no por vista vive por fe frente a ese desastre y Abacuc insiste y dice pero bueno señor vamos a ver si yo vivo por fe yo espero pero como es posible que tú que eres un Dios misericordioso y justo vayas a permitir que los caldeos arrasen Judá y Dios en los capítulos siguientes le va mostrando a Abacuc por qué dice Abacuc Judá me ha vuelto las espaldas Judá no ha querido escucharme Judá ha caído en la idolatría se inclinan ante imágenes hechas por los hombres Judá es injusto Judá tiene un corazón codicioso que sólo ansía posesiones materiales ¿cómo te puede sorprender que yo lleve a juicio a Judá después de como es? a mí no me sorprende que Joe Biden haya llegado a la Casa Blanca lo que me sorprende es que no haya llegado antes en un país que ha permitido que decenas de millones de vidas inocentes e indefensas desaparezcan en abortorios en un país donde un juez conservador del Tribunal Supremo decide que puede haber un matrimonio homosexual en un país donde hay creyentes que están mucho más preocupados por vivir como el mundo y por el tamaño de su cuenta corriente que por testificar el arrepentimiento a la sociedad que les rodea ¿por qué nos va a sorprender eso? ¿Acaso Dios no es justo? ¿Acaso sería injusto Dios si ejecutara juicio? Dios pone y quita reyes Dios controla la historia Dios no pierde las riendas de este mundo en ningún momento y para enfrentarnos con la época en la que estamos lo primero lo primero que tenemos que recordar es la soberanía infinita de Dios ni siquiera ni siquiera y esto es muy importante ni siquiera según las palabras de Jesús un solo cabello cae de nuestras cabezas sin que sea su voluntad segundo detecten las mentiras la caída del género humano como se narra en Génesis 3 arranca de no detectar mentiras no es cierto que si coméis de la fruta del árbol prohibido vais a morir no es cierto seréis como dioses no moriréis distinguiréis el bien del mal es tremendo cuando uno de pronto escucha a Bill Gates y por cierto en el programa del gran reseteo ayer en mi plataforma de televisión dedicamos un programa de cerca de hora y media a la trayectoria de Bill Gates en cesarvidal.tv cuando uno ve a Bill Gates diciendo que espera vivir eternamente porque no va a morir y además de eso piensa que puede actuar como Dios y en una entrevista te dice yo no diría que creer en Dios es absurdo tiene un cierto sentido creer en Dios pero no termino de ver como eso cambia la vida de una persona o cuando de pronto uno ve una entrevista de George Soros y George Soros dice a veces me siento como Dios hay algo tremendamente diabólico en todo esto y debemos detectar las mentiras si una persona a fin de cuentas sienta que es un hombre en vez de una mujer aceptemos sus sentimientos pero eso es una gran mentira si mañana tu hija llega a casa y te dice papá me miro en el espejo y me veo como un hipopótamo me veo gordísima no quiero comer y la niña la pobrecita parece que acaba de llegar en una balsa desde Cuba lo que tú haces en ese momento no es decirle hija no te preocupes no comas es verdad es que pareces un hipopótamo de verdad pesas 50 libras pero de verdad si te miras en el no ese padre lleva a su niña a un especialista para que la trate porque tiene una anorexia y se puede morir si sigue así si yo en estos momentos desde este púlpito dijera que soy Jesucristo menos el profeta Isaías el rey David cuando después de la predicación yo saliera a la calle seguramente me estaría esperando un automóvil blanco con dos señores con bata que me llevarían a algún sitio para que me tratara pero si de pronto digo que en vez de César soy cesárea lo mismo el alcalde de este ayuntamiento me invita y me da una medalla detectemos las mentiras cuando de pronto alguien dice si dos personas se quieren se pueden casar y parece que es un argumento lógico entre los homosexuales pero no lo es en las legislaciones de todo el mundo no todo el mundo si se quiere se puede casar dos hermanos no se pueden casar aunque se sientan muy atraídos sexualmente el incesto existe desde siempre pero nadie considera que porque se casen porque se quieran dos hermanos se pueden casar o un padre y una hija se pueden casar porque se sientan atraídos sexualmente una madre y un hijo son argumentos falsos detectemos las mentiras tercero y esto es enormemente importante en los tiempos que corren no seamos cobardes acompáñenme a Apocalipsis capítulo 21 donde aparece un versículo sobre el que no solemos predicar mucho pero que es enormemente interesante Apocalipsis 21 como ustedes saben empieza con la descripción del cielo nuevo y la tierra nueva y en un momento determinado Cristo se dirige a Juan y en el versículo 7 le dice bien y a continuación dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda fíjense a quienes mencionan los primeros en la fila que va descendiendo al lago de fuego y azufre a los cobardes seguramente si la lista la hiciéramos nosotros a lo mejor a los cobardes es que ni los incluíamos eso es un defectillo una faltilla sí una limitacióncilla son los que van los primeros al lago de fuego y azufre y quienes van de la manita con ellos porque Cristo va mostrándole a Juan parejitas que van bajando los incrédulos la palabra en griego además es la idea de aquellos que no quieren creer aquello que Dios ha dicho se resisten a creerlo esos son los primeros que descienden al lago de fuego y azufre que es la muerte segunda no seamos cobardes el Señor no nos ha dado un espíritu de temor nosotros solo tenemos temor de Dios pero jamás miedo de los hombres y eso es algo que tenemos que tener muy claro el hecho de que no nos vamos a dejar llevar por el miedo a los hombres aunque nuestros actos y nuestra conducta y nuestra vida la guíe el temor de Dios que es el principio de la sabiduría como dice muy bien el libro de probar Dios cuarto recordemos quienes somos vamos a ir a Mateo Mateo capítulo 5 y de nuevo es algo que debemos de tener muy presente el evangelio de Mateo es un evangelio muy especial es un evangelio dirigido a judíos si ustedes abren Mateo por Mateo 1.1 Jesús empieza perdón Mateo empieza hablando de cómo Jesús es hijo de Abraham e hijo de David a continuación viene una genealogía judía y a lo largo de Mateo continuamente hay referencias a esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías porque Mateo era un ignorante y entonces no sabía que Isaías no escribió Isaías y todas estas cosas que saben los sabios de hoy en día pero bueno Mateo va mostrando el cumplimiento de las profecías lo que dijo este profeta se cumplió en Jesús es algo especialmente escrito para convencer a otros judíos de que Jesús es el Mesías el hijo de Dios la estructura del evangelio de Mateo además es una estructura que está trazada en paralelo a los libros de Moisés igual que los libros de Moisés que ciertamente escribió Moisés son cinco Mateo coloca cinco grandes discursos de Jesús de Jesús en su evangelio y cada uno de esos cinco discursos tiene un paralelo con cada uno de los libros de Moisés por ejemplo el primer gran discurso en el que nos vamos a detener un poco ahora que es el sermón del monte Mateo del cinco al siete tiene un paralelo con el libro de Génesis de la misma manera que Génesis nos habla del origen del mundo del origen de la humanidad del origen del pueblo de Dios en el sermón del monte nosotros vemos el origen del que tiene que partir la conducta cristiana porque Jesús el sermón del monte lo pronuncia para sus discípulos abriendo la boca que es el término del maestro en el judaísmo que enseña a sus discípulos igual que el éxodo nos narra como el pueblo de Israel sale de Egipto y en su salida que es lo que significa éxodo va hacia conquistar la tierra el segundo discurso de Mateo es un discurso en el cual los discípulos salen precisamente para conquistar espiritualmente la tierra predicando el evangelio etcétera etcétera ahora es muy interesante el sermón del monte por las cosas que empieza a decir Jesús por ejemplo Jesús empieza a definir a sus discípulos como bienaventurados es decir felices dichosos ¿por qué? ¿por qué son bienaventurados los discípulos de Jesús? pueden cambiar de automóvil cada dos años su cuenta corriente es envidiable todos los años obtienen una promoción en el trabajo no, no son bienaventurados por cosas muy raras lloran son bienaventurados porque además se da la circunstancia de que los persiguen son bienaventurados porque tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados porque los calumnian y Jesús explica por qué es cierto sois bienaventurados porque lloráis pero vosotros si vais a recibir consolación sois bienaventurados porque tenéis hambre y sed de justicia pero vosotros si que vais a ser saciados sois bienaventurados porque os calumnian pero eso pasó también con los profetas sois bienaventurados porque os van a perseguir por causa de mi nombre pero eso significa que tendréis un lado un lugar a mi lado en el reino de los cielos y entonces Jesús da una definición de quienes son los discípulos que nosotros tenemos que recordar en momentos como los actuales fíjense primera definición versículo 13 vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con que será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres vosotros sois la sal de la tierra no una marca más de sal en el supermercado de sales espirituales sois la sal de la tierra no hay otra y la sal en la época de Jesús no era un condimento en sí lo más importante no era el aspecto de condimentar sino de conservar cuando los españoles llegaron a este continente hace cinco siglos no voy a entrar en si eso fue una desgracia o una bendición pero llegaron llegaron gracias a que la sal permitía que la carne y el pescado que llevaban en las bodegas de las tres carabelas no se corrompiera este mundo es un mundo que va hacia la corrupción no tienes nada más que poner el televisor y lo ves este es un mundo que tiende por el pecado a pudrirse lo que hace que una sociedad que la tierra no se convierta al final en un montón de materia putrefacta y corrupta es que vosotros mis discípulos sois la sal de la tierra ahora hay una tentación a no complicarse la vida vamos a ver somos la sal pero dentro del salero se está muy bien es muy agradable estar el domingo aquí la gente es agradable simpática es educada las canciones que cantamos alabando al señor son bonitas a lo mejor hay suerte y la predicación incluso está bien es maravilloso no salgamos del salero lo que hay ahí fuera es peligroso como decían en aquella serie de televisión que era una serie de policías cuando el policía terminaba el brief con los agentes les decía tengan cuidado ahí fuera de modo que dejemos la sal en el salero porque no queremos tener problemas ahí fuera Jesús dice no si pensáis que vais a comprar la paz con el mundo no diciéndole nada al mundo estáis muy equivocados si vosotros os calláis y no llamáis al arrepentimiento a la sociedad que os rodea y no señaláis el pecado y que la única vía de salvación es Cristo no vais a ganar la paz social no penséis que van a decir que buenos que liberales que progresistas que simpáticos que guapos son los cristianos no la conclusión a la que el mundo llega es que que hipócritas y que cobardes son dicen que creen en ciertos principios dicen que creen en un señor pero se guardan mucho de tener problemas hablando de eso con otros y que sucede cuando el mundo llega a la conclusión de que los cristianos son unos cobardes y unos hipócritas los tiran al suelo y los pisotean en el año 2006 el presidente del gobierno de España de aquel entonces que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero me enteré hace un año que todavía sigue muy enfadado conmigo lo cual precisamente no me causa tristeza decidió impulsar una ley de matrimonio homosexual unida a una reforma del código civil para que los homosexuales pudieran adoptar niños y a una educación que se llamaba educación para la ciudadanía que se daba desde los tres años de edad en las escuelas y que era un adoctrinamiento descarado en ideología de género como Rodríguez Zapatero era muy malo pero no era todo estúpido dijo bueno vamos a evitar problemas con las confesiones religiosas que no son la iglesia católica con la iglesia católica ya llegaremos a algún acuerdo aquí al final se trata de una cuestión de precio no es otra cosa pero por si acaso me arman algún lío los evangélicos o los judíos voy a crear una fundación para darles dinero la fundación además tenía la palabra tolerancia en el nombre pero para que nadie se engañara sobre lo que pretendía la fundación como presidente el presidente del gobierno español colocó al político homosexual más conocido de toda España vosotros sois buenos decidís no sacar la sal del salero yo os doy subvenciones y formáis parte de la fundación y lo hicieron los musulmanes los judíos y la entidad que representa al menos al 80% de los evangélicos en España y pensaron que habían comprado la paz social la gente que alzamos la voz fuimos muy pocos cuando se aprobó la ley de matrimonio homosexual en el congreso español incluso se llevaron a un par de pastores evangélicos para que la apoyaran públicamente y uno de ellos desde la tribuna del congreso dijo que estaba allí para que quedara claro que no todos los evangélicos en España eran como César Vidal lo cual es una suerte si todos fueran como yo sería un desastre pero en esa cuestión en concreto hubiera sido mucho mejor que hubieran sido como César Vidal y la gente respiró diciendo quedándonos dentro del salero que tranquilos estamos y cobramos subvenciones y además nos miran como un sector progresista y liberal de nuestra sociedad y al principio pareció así pero pocos años después empezaron a aprobarse en las distintas comunidades autónomas el equivalente a los estados aquí las leyes contra la discriminación por razón de género y entonces empezaron a ir a por algunos pastores y de pronto te llegaba una comunicación en la que te decía que el centro que tenías de rehabilitación de toxicómanos no iba a recibir un céntimo del gobierno regional porque es que también te dedicabas a ayudar a homosexuales a dejar de serlo o de pronto te decían sutilmente que más vale que no prediques de ciertas cosas porque el día menos pensado te cerramos la iglesia y de pronto la gente se asustó y empezaron a preguntarse ¿qué hacemos? cuando la sal no cumple con su deber no sirve para nada pero además la echan fuera y la pisotean recordemos eso porque nuestro sentido como sal de la tierra es estar fuera del salero y es recordar a la sociedad en la que vivimos cuál es la voluntad de Dios que hay un camino de cambio y de salvación o un camino de juicio y de perdición y si no les gusta es su problema no es el nuestro como dice Pablo al inicio de la carta a los gálatas si yo quisiera agradar a los hombres no podría agradar a Cristo nosotros queremos agradar a Cristo por encima de cualquier hombre segundo recordemos recordemos que además somos la luz del mundo Mateo 5 versículos 14 al 16 vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos vosotros sois la luz del mundo no sois una luz evangélica que se suma a la luz católica más la luz budista más la luz islámica más la luz mormona no sois la luz del mundo y este mundo camina en tinieblas y si vosotros no irradiáis esa luz el mundo en medio del que vivís irá dando tumbos se tropezará en un momento de la historia y se partirá la crisma contra el suelo porque no hay otra luz de manera que vosotros sois la luz del mundo colocar esa luz de tal manera que la gente lo vea por supuesto habrá gente que como dice el capítulo primero de Juan sabiendo que sus obras son perversas se apartarán de vuestra luz pero también habrá gente que será iluminada por esa luz recordemos que somos la sal de la tierra y la luz del mundo quinto y último lo digo para alivio de la gente que me escucha tenemos que recordar que Dios es soberano tenemos que detectar las mentiras tenemos que no ser cobardes tenemos que recordar quienes somos tenemos que ser conscientes de que esta es una carrera larga si me acompañan ustedes al libro de los hebreos vamos a ver un pasaje en ese sentido que me parece de especial importancia el libro de los hebreos es un libro muy especial el autor de la carta escribía a una comunidad de judíos por eso la carta se llama los hebreos que en un momento del pasado había creído en Jesús como Mesías e hijo de Dios pero habían ido pasando los años y cuando ellos miraban al templo de Jerusalén el templo de Jerusalén seguía siendo una preciosidad una maravilla igual que Mateo 24 nos dice que los apóstoles vieron el templo se quedaron embobados con la construcción aquellos judíos miraban el templo miraban el sistema de sacrificios veían a los levitas tocando las trompetas a los sacerdotes sacrificando animales y decían y aquí Jesús no hemos vuelto a saber de él y el edificio del templo nada de piedra sobre piedra esto está levantado a ver si nos hemos equivocado y hemos escogido el bando erróneo y el autor de la carta a los hebreos les escribe una carta para enfrentarse con esa situación empieza diciéndoles que Dios en el pasado en la historia del pueblo de Israel habló muchas veces siempre de manera parcial siempre de manera fragmentaria a través de los profetas pero ahora había hablado literalmente en griego en hijo como el hijo y esa era la revelación definitiva de Dios no era una revelación parcial fragmentaria a pedazos como en el pasado era la revelación definitiva del mismo Dios como hijo y el primer capítulo de la carta a los hebreos describe como el hijo es Dios no es un profeta más no es un rey no es un personaje importante en la historia de Israel no es un sabio es el mismo Dios el capítulo segundo de la carta se refiere a como ese Dios además es hombre Cristo es hombre y eso hace que pueda entender perfectamente las debilidades humanas porque aunque él no cayó sin embargo tuvo una naturaleza humana y desde el capítulo tercero hasta el capítulo diez el autor de la carta a los hebreos va mostrando como Cristo fue el sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo una vez y para siempre y derramó la sangre que hace expiación por nuestros pecados y por lo tanto es superior a los ríos de sangre de sacrificios que estaban en la ley de Moisés y que habían discurrido desde Moisés hasta ese día y al final acaba diciendo de lo cual se deduce de aquí llegamos a la conclusión de que a este sistema le quedan dos noticieros es decir todavía veis el templo en pie pero como el sacrificio de Cristo sustituye y supera y va más allá de todo esto esto le quedan vamos dos telediarios como decimos en España esto se va a acabar y ya veréis si queda piedra sobre piedra por cierto tengo que decir que no quedó piedra sobre piedra cuando los romanos en el año 70 llegaron a Jerusalén el templo se incendió de manera accidental la cobertura de oro que tenía el templo cayó sobre las piedras de la base del templo ese oro derretido y los legionarios romanos empezaron a levantar piedra tras piedra para poder echar mano del oro que había caído entre las junturas de modo que no quedó piedra sobre piedra como había profetizado Jesús 40 años antes pero cuando llega este punto de la carta a los hebreos en el capítulo 11 el autor de la carta a los hebreos empieza a hablar de la fe y empieza primero contando los ejemplos de fe que nos gustan a todos imagínate que vas con el pueblo de Israel que acaba de salir de Egipto y llegas a las orillas del mar de las cañas y viene detrás el ejército del faraón con carros y caballos pero en ese momento Moisés levanta el callado y se abren las aguas del mar de las cañas y pasas a pie en juto y cuando estás llegando a la otra orilla y vienen los carros del faraón Moisés de nuevo cierra las aguas y se acabó el primer ejército de la historia en aquel entonces o imagínate que llegas ante los muros inexpugnables imposibles de conquistar de Jericó y entonces por fe dais vueltas a Jericó tocando las trompetas y boom los muros se desploman y todo el mundo se queda admirado y esos son los ejemplos de fe que a todos nos gustarían y cuando los vemos en las malas películas de Hollywood hasta nos emocionan y entonces el autor de la carta a los hebreos dice sí pero ojo porque no todos los casos son así versículo 36 del capítulo 11 de Hebreos otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido no es que los que tenían fe les fue de maravilla y cruzaron el mar de las cañas o vieron la caída de los muros de Jericói y los que no tenían fe bueno a esos los aserraron los persiguieron tuvieron que exiliar se acabaron encarcelados no por razones que conoce la soberanía de Dios a veces contemplas grandes triunfos a veces puedes formar parte de los segundos y no es porque no tuvieran fe fíjense lo que dice el autor de Hebreos versículo 38 el mundo no era digno de ellos era una gente tan extraordinaria como creyentes que la sociedad en la que vivieron no se los merecía no eran dignos de tener a creyentes así en medio de ellos y como dice además lo cierto es que fueron gente que alcanzaron buen testimonio mediante la fe versículo 39 no sabemos en qué lado vamos a estar y entonces el autor de la carta a los Hebreos enseña algo que es tremendo capítulo 12 versículos del 1 en adelante por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado esta vida y las batallas que hay que librar en esta vida por regla general no son una carrera de cien yardas son una carrera larga y el autor de la carta a los hebreos dice eso hay que correrlo con paciencia y la palabra que aparece en griego es una palabra que indica algo así como administrándose el resuello sabiendo cómo uno se administra el aliento para no caerse a mitad de la carrera y cómo vais a conseguir enfrentaros con una situación tan difícil con una situación tan desafiante incluso con una situación tan peligrosa pues esa carrera hay que correrla con paciencia sabiendo que puede ser muy larga esa carrera hay que correrla despojándoos del peso porque no habéis visto a ningún atleta en los Juegos Olímpicos que vaya con una mochila de piedras a la espalda no llevan menos ropa porque ya sería indecente pero llevan lo menos posible para poder correr os tenéis que quitar ese peso y ese peso es el pecado y tercero tenéis que poner los ojos en Jesús porque Jesús corrió esa carrera antes que vosotros Jesús sabía que en esa carrera había una cruz en el Calvario pero sabía que detrás de la cruz estaba la tumba vacía y el ascenso a la diestra de Dios Padre y corrió la carrera y esa es la actitud que vosotros tenéis que tener en vuestro corazón detrás de la cruz que podáis encontrar de las dificultades de lo que suceda está la resurrección y la eternidad con Cristo y eso es algo que tenemos que tener muy claro en nuestra forma de actuar ahora déjenme decirles y con esto concluyo que podemos llegar a ver grandes cosas en esta generación a pesar del panorama tenebroso que yo les he descrito al principio de esta exposición déjenme darles sólo una pincelada en el año 1975 el 93% de Hispanoamérica era católica es decir las naciones de las que supongo que proceden ustedes en su inmensa mayoría salvo el pastor Zapico y yo y su esposa tenían como media un 93% de población católica el otro 7% tenía muy pocos evangélicos en su mayoría eran descreídos ateos agnósticos del año 1975 al año 1995 ese 93% de población católica pasó al 80 pero esta vez la mayoría fue gente que se integró en iglesias evangélicas desde 1995 a la elección del Papa Francisco elegido entre otras razones para intentar frenar el avance de los evangélicos en Hispanoamérica el 80% de católicos en Hispanoamérica pasó a un 67 en una generación más la mayoría de la población hispanoamericana puede ser evangélica si efectivamente es fiel si está dispuesta a ser la sal fuera del salero si está dispuesta a anunciar el arrepentimiento a las sociedades eldas que vive puede ser más de la mitad y eso puede implicar unos cambios espirituales que se traduzcan en terrenos como la política como la sociedad como la educación y como la economía como no ha sucedido jamás al sur del Río Grande en los últimos 500 años como en realidad no ha sucedido jamás el panorama es un panorama difícil pero no se dejen desanimar porque la historia está en manos de Dios y porque las tinieblas de la noche son más oscuras precisamente antes de que rompa el amanecer y eso es algo que tenemos que recordar permítanme concluir contándoles una historia de la época de la reforma en el siglo XVI un sacerdote holandés que se llamaba Menos Simons empezó a leer la Biblia era sacerdote más o menos estaba convencido de su sacerdocio católico pero había un movimiento de lectura y estudio de la Biblia en toda Europa de modo que empezó a leer la Biblia y a medida que iba leyendo el Nuevo Testamento se fue separando de sus creencias católicas y decidió dejar de ser sacerdote primero y después abandonar la iglesia católica y en un momento determinado conoció a otros evangélicos recibió el bautismo se había convertido y se transformó en un predicador con una enorme capacidad de evangelización a medida que Menos Simons era más utilizado por el Señor para evangelizar en el centro de Europa las recompensas que fue poniendo el emperador Carlos V que era también rey de España por su cabeza fueron creciendo y llegó un momento en que ofrecían 5.000 monedas de oro por su vida de tal manera que los últimos años de la vida de Menos Simons no durmió dos noches seguidas en el mismo lugar todos los días cambiaba de lugar para evitar que lo pescaran los esbirros de Carlos V y acabar en una hoguera y en esa época de estar huyendo todos los días a otro sitio para evitar que te apresen y te maten para evitar acabar en las hogueras de la Inquisición Menos Simons escribió algo muy interesante él decía lo siguiente la historia de la humanidad en realidad más allá de lo que vemos en los libros de historia es la historia del enfrentamiento entre las fuerzas de la luz y de las tinieblas entre Cristo y Satanás entre el bien y el mal y en esa guerra en ese enfrentamiento que se extiende a lo largo de milenios a veces parece que las fuerzas del mal de las tinieblas de Satanás ganan algunas batallas y es posible que nuestra vida pueda transcurrir en un momento de la historia en que parece que las fuerzas del mal son las que ganan batallas y Menos Simons decía quizá la época en la que yo vivo es una de esas épocas pero yo estoy seguro de que cuando acabe esta guerra yo estaré en el bando vencedor y nosotros somos más que vencedores con Cristo Jesús no lo olviden en los tiempos difíciles que tenemos por delante Dios es el Señor de la historia Él pone y quita reyes y Él llevará consigo aquellos que no se han avergonzado de dar testimonio de que Cristo es el Señor que Dios los bendiga muchas gracias aleluya yo creo que todos hubiéramos seguido dos horas más ¿verdad que sí? sí por todo lo que estamos recibiendo gloria al Señor realmente estamos agradecidos profundamente en la presencia de Dios por este tiempo tan significativo y especial y yo creo que si hay algo que a través de la lo que hemos escuchado y de toda esta conferencia es que muchos están entendiendo de una forma mucho más correcta y de una perspectiva totalmente divina y espiritual lo que estamos enfrentando lo que estamos viviendo y las grandes promesas de un Dios todopoderoso que está para darnos fortaleza y bendición de manera especial yo creo que aleluya todos cada un nosotros hemos sido bendecidos edificados por esta palabra tan profunda y yo quisiera aprovechar esta oportunidad para también hacer un llamado profundo quizás tenemos aquí en esta mañana algunas personas que todavía nunca públicamente han confesado a Jesucristo como Señor y salvado su vida no le han reconocido como el mediador que Dios estableció entre Dios y los hombres como el único nombre que es sobre todo nombre en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y creo que al escuchar esta palabra al escuchar esta forma tan amplia explicada de una perspectiva espiritual de los acontecimientos actuales que de una o de otra manera todos somos evidentemente testigos eso nos hace enfrentar que es nuestra vida hacia donde conllevamos nuestra vida y que es lo que pensamos acerca de la eternidad con Dios pienso que en esta mañana o en este mediodía ya es un momento de reflexión si amigo o amiga tú todavía no has confesado a Jesús como tu único suficiente verdadero y personal salvador pienso que hoy no podrías dejar de lado porque esta es una de las decisiones más importante que el ser humano toma en la vida porque ella depende o de ello depende un estado de victoria y de fortaleza dependiente continuamente de Dios y de su presencia divina o una vida sin sabores desorientada cautiva por el pecado la confusión la mentira el engaño y todas aquellas condiciones que rodea la vida sin Dios sin fe y sin esperanza pienso que esta es una oportunidad si todavía no lo has hecho allí donde estás allí donde estás yo no te voy a preguntar nada yo no te voy a decir nada pero allí donde está si de todo corazón decides aceptar a Jesús puedes levantar tu mano no me tienes que decir nada yo no te voy a preguntar nada solamente reconocer a Cristo como el único y suficiente salvador de tu vida si tienes a Jesús lo tienes todo pero si lo rechazas a Él lo rechazas todo incluyendo la vida eterna en este momento tú puedes hacer una decisión en tu vida gloria al Señor el llamado está en pie siempre en cualquier culto hacemos el llamado por salvación de alma pero por otro lado mientras el altar continúa y permanece abierto yo quisiera que tú te pongas de pie ahí donde estás y quiero un momento que oremos al Señor dando gracias a Dios por esta palabra que acabamos de escuchar y mientras hacemos esto Orlando Gómez anciano va a pasar por aquí va a ser algo importante también quiero que usted dé gracias al Señor gracias por la participación y por contar en este día en esta mañana con el doctor César Vidal esperamos que no sea la primera ni última vez que podamos tenerla en nuestro medio sino que podamos mantener esa relación y esa comunión con Dios y los unos con los otros levante sus manos y dele gracias a Dios Padre te damos gracias Señor por todo lo que tú nos has dado por lo que Señor amado tú nos has enseñado por la palabra que hemos podido oír y escuchar de una forma clara reveladora y profunda te pedimos oh Dios que la unción de presencia y de gloria de conocimiento y de sabiduría siga siendo manifestada en la vida de tu siervo César Señor que tú lo sigas Señor amado dirigiendo guiando en cada una de sus decisiones y que tú lo sigas usando a través de todos los medios de comunicación y en la manera Señor que tú lo has venido haciendo a través de todos estos años bendice su vida ministerio llamado familia todo lo que le rodea Señor guárdalo protégelo fortalécelo bajo la grata y sublime presencia de tu Espíritu Santo Señor te adoramos en esta mañana y te damos gracia porque la ha sido bendición y edificación para nuestra vida Padre te agradecemos como familia espiritual en esta hora Señor congregado por la multiforme gracia de tu Espíritu porque tú has dado dones y talento a los hombres y tú usas a unos y a otros en la diversidad de que tú Señor has establecido usar a hombres y mujeres que se depositen totalmente en tus manos como hemos escuchado Señor ayúdanos a ser la sal de la tierra ayúdanos a ser la luz del mundo que no podamos tener temor sino que podamos esforzarnos conforme tu palabra nos enseña y nos revela Padre queremos adorar y glorificar tu nombre en la manera que lo hacemos y lo seguiremos haciendo para la gloria de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor y Rey amén amén y amén de un fuerte aplauso al Rey de Gloria recuerde que el domingo que viene tenemos Santa Cena no se olvide el domingo que viene tenemos Santa Cena Gloria al Señor nos gozamos de que Jorge ya haya regresado de Puerto Rico y aquellos que estaban de viaje también que han regresado Aleluya Dios es bueno y para siempre su misericordia hermano Orlando tiene algo importante no se mueva por favor ya vamos a terminar ya vamos a terminar inmediatamente Gloria al Señor solamente déjeme unos minutos más y seguimos adelante en el nombre Señor ya nos vamos sabemos que wow a quien le habló el Señor hoy a quien el Señor le dijo a pesar de lo difícil hay una luz hay una esperanza la palabra dice honrad al que honra se merece si usted el Señor le habló hoy sobre lo que tenemos que hacer seguir haciendo como esa palabra de predicar a tiempo y a destiempo vamos a honrar precisamente esa palabra que el Señor nos ha traído esa directriz que ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros en nuestra alma en nuestro espíritu para seguirla haciendo la obra del Señor ya están aquí los alfodriles listos vamos a recoger una ofrenda para el siervo para que siga predicando y que el Señor lo siga llenando más y más de conocimiento así como los hijos de Isaacar que sea un hombre conocedor de los tiempos que avise que sea una atalaya de lo que viene y del futuro pero también que nos dé estrategias y conocimiento sobre cómo debemos actuar vamos a despedir este servicio diciendo Padre te damos gracias Señor por esa palabra que has traído hoy Señor gracias porque nos has despertado Señor has despertado nuestra alma has despertado nuestro espíritu Señor para saber que aunque los tiempos son difíciles Señor tomados de la mano todo lo podemos lograr Señor así como nos dijo hoy el doctor César esas cinco estrategias sigue dándonos estrategias Señor para que todo aquel que no te conozca llegue al conocimiento tuyo Señor así como un día Señor nos sacaste del reino de las tinieblas a tu luz admirable Señor queremos que sean muchos Señor nuestros familiares compañeros de trabajo vecinos Señor que crean en ti que te conozcan como nuestro rey como nuestro Señor y como Salvador Padre bendice esta semana guíanos en todo lo que vamos a hacer te damos gracias Padre recuerde el próximo sábado tenemos un evento importante con Silvana Armentano por favor inscríbase en la página web jesús jesús vive hoy punto o rg que el Señor nos bendiga abundantemente amén amén y amén gloria a Dios y así de esta forma nos ponemos en pie gloria al Señor por todo lo que el Señor nos ha dado por la bendición por todo lo que el Señor nos ha edificado en esta gloriosa mañana en este glorioso día queremos recordar que aquellos que no saben cómo inscribirse para la conferencia a través de Zoom del próximo sábado ahí en la parte del lobby habrá hermanos hermanas jóvenes que le van a estar ayudando y hermanas que le van a estar ayudando inscríbase por favor inscríbase gloria al Señor y participe porque va a ser de una tremenda bendición nos gozamos de ver nuestra hermana también aleluya que bueno es Dios Dios es bueno y para siempre su misericordia padre gracias por todo lo recibido por tus bendiciones manifestada en nuestra vida te pedimos Señor que nos lleve con paz con gozo con alegría hasta nuestros respectivos hogares guárdanos Señor amado de todo mal y de todo peligro Señor rodeanos con la fortaleza la salud inquebrantable sana aquellos que están enfermo fortalece aquellos que están debilitados Señor y ayúdanos cada día a esforzarnos Señor y a orar y a clamar delante de tu presencia queremos agradecerte Señor por todo lo que tú haces lo que tú seguirás haciendo y por todo lo que tú Señor amado vas a manifestar a favor de tu iglesia y de tu pueblo es en el nombre precioso de Jesús que te honramos y te damos gracia ahora y siempre amén amén y amén que Dios de paz de misericordia y bondad os bendiga rica y abundantemente aleluya y haga resplandecer su gloria y su rostro sobre cada de nuestras vidas que el Señor les bendiga y cada uno de ustedes quedan despedidos del culto de este día bendiciones chau 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 chau